...estado que a mí no me tocó en esta legislatura, vamos a tener una reunión mensual. ¿Esto qué quiere decir? Una reunión mensual con nuestro gobernador, hoy electo. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que para no entorpecer tanto exhortos, tanto iniciativas, tanto peticiones, tanto por todo aquello que tenemos que hacer, no nada más por nuestro distrito, por nuestro municipio, sino también por nuestro estado, nuestro México, la mejor forma de trabajar es esta forma que ha propuesto nuestro gobernador, electo hoy. Y también una reunión mensual con los locales, con todos los diputados locales, con nuestro gobernador. Esto va a dar muchísimo mayor resultado a cada paso y cada trabajo que vamos a hacer individual, pero a la vez es en conjunto. Tenemos muchas problemáticas en nuestro distrito, hablando ahorita de Nogales, y bueno, nuestro distrito. Tenemos muchas problemáticas que ya conocemos, como es el agua, la luz, el distrito de la basura. Tenemos muchísimos problemas que tenemos que trabajar y ocuparnos en ellos más que preocuparnos.